Hola, soy Primavera, el Hada de Santa. Bienvenidos a la novena Virtual Andino. Aunque este año no podamos estar cerquita abrazándonos, cantando, jugando, riéndonos por el compromiso que tenemos de cuidar nuestra salud y la de nuestra familia, el espíritu de la alegría y la Navidad están presentes con mucha fuerza. Y vamos a aprovechar la tecnología para compartir un espacio juntos y disfrutar de esta maravillosa tradición. Este año decidimos hacer las novenas 100% digitales y virtuales. Vamos a estarnos viendo por la cámara y queremos invitarlos a que nos acompañen desde la comodidad de sus casas durante estos días de novena. Y empezará a las 6.30 pm. 6.30 pm, no lo olviden. Además, estaremos entregando más de 100 kits de Navidad en Andino a los espectadores que muy juiciosos se conecten en cada novena a través de nuestro canal de YouTube arroba Centro Comercial Andino Bogotá, no lo olviden. Y para poder participar, debes enviarnos una foto, la foto más divina que te puedas tomar, viendo nuestra transmisión de la novena y publicarla en Instagram con el numeral Novenas en Andino. Queremos decirles también que pueden descargar nuestra novena en la descripción del video aquí abajito. Y en nuestras redes sociales encontrarán el link y el código QR para descargarla. ¡Disfruten! Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor, salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Del jardín del cielo, la más bella flor. La malvada mula con sus finos dientes le comió la paja al niño inocente, le comió la paja al niño inocente, salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicando por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día 4 Día 5 Día 5 Día 5 Día 5 Día 5 Día 5 Día 6 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 Día 7 Día 6 Día 7 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 Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, 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 ven. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño dorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, 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 ven. Ven ante mis ojos de ti enamorados. Besé ya tus plantas, besé ya tus manos. Arrodillado en tierra, te tiendo los brazos. Y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, 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 ven. Ven, Salvador nuestro por quien suspiramos. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, 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 ven. oración al niño jesús acordaos o dulcísimo niño jesús que dijisteis a la venerable margarita del santísimo sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente todo lo que quieras pedir pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado vamos a pedir esa petición que llevan en el corazón llenos de confianza en vos o jesús que sois la misma verdad venimos a exponeros toda nuestra miseria ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto nos entregamos a vos o niño omnipotente seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de nuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestras súplicas amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros su reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llenares de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que tenía la nariz roja como un tomate y de un brillo singular todos sus compañeros se burlaban sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar pero navidad llegó santa claus bajó y a rodolfo lo eligió por su singular nariz inspirando del tineo fue rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó era rodolfo un reno que tenía la nariz roja como un tomate y de un brillo singular todos sus compañeros se burlaban sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar y nuestro buen amigo no paraba de llorar pero navidad llegó santa claus bajó y a rodolfo lo eligió por su singular nariz tirando del trineo fue rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó toda burla se acabó toda burla se acabó toda burla se acabó el camino que lleva a Belén el camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió los pastorcillos quieren ver a su rey le traen regalos en su humilde surrón ropo pompón ropo pompón ropo pompón ha nacido en un portal de Belén el niño yo quisiera yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade Señor más tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor ropo pompón ropo pompón ropo pompón el camino que lleva a Belén yo voy marcando con mi viejo tambor nada mejor nada mejor gai que te puedo ofrecer su ronco acento es un canto de amor ropo pompón ropo pompón cuando Dios me vio tocando ante Él me sonrió ropo pompón ropo pompón ropo pompón bueno hemos llegado al final de otra novena así que es muy importante en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén mañana recuerden que nos vamos a ver a las 6 y 30 de la tarde ¿verdad Santa? sí mañana a las 6 30 de la tarde estaremos todos otra vez en este mundo maravilloso de las novenas hasta luego adiós Santa no puedo creer todo lo que ha estado ocurriendo hijos mejor dicho he corrido más que el mismísimo Rodolfo se los puedo asegurar y Rodolfo se quedó atrás porque me ha venido corriendo imagínense lo que está ocurriendo en este lugar miren si ustedes registran sus facturas desde 200 mil pesos en nuestros puntos de visado participa por el sorteo de un BMW 218i Grand Coupé Sportline ¿ustedes saben qué es eso? un carro de los sueños hijo yo quisiera tener ese carro mejor dicho me va a dar algo ay 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 Dios mío así que ustedes lo único que tienen que hacer es venir y estar pendientes de las novenas y de todo lo que está ocurriendo en Andino recuerden desde 200 mil pesos jajajaja adiós